Si tú tuvieras que decirle hoy a un bailarín actual, si quieres llegar a grande, ¿tú tendrías que hacer qué? Te voy a contar algo que me contó precisamente en una playa increíble en Italia. El maestro Johnny Vázquez me dijo una vez que los bailarines ahora, hablando de la actualidad, y eso te habló de hace como tres años antes de pandemia, que estaba más fuerte, estaba fuerte el tema de redes, y ahora peor, ¿no? ¿Qué quería ser? ¿Quiere ser una leyenda, quiere ser un clásico o una moda? Es muy importante que ahora los bailarines puedan tener este concepto. Hay 80% de modas, hay 15% de clásicos y 5% de leyendas, tal vez. ¿Me explico? Y creo que el problema está pasando en que creen que ser una vez campeón, o dos o tres veces campeones, hablando de cualquier competencia chica o grande, ya deben cobrar más caro que todos los de la vieja guardia o los grandes maestros, o hacerlo, o que ya, la gente tiene que contratarlos y todo. Eso es un proceso, porque también el problema que está pasando es que se preparan para estar en el escenario y ser buenos competidores o buenos de show, pero no se están preparando para ser buenos maestros. Si no se preparan para eso, no van a ser integrales, ¿verdad? Y ahora, ahora peor también, que ya no les gusta el social a los campeones. Ahora, ya. Eso es una triste realidad, ¿no? Y que está pasando en México, porque yo, obviamente, primero son mexicanos, pero yo sí trato de decirles, bueno, no estás en el social, tratas de irte rápido, o sea, no, y lo comentan algunos, no me gusta el social, ¿no? Dices, es duro eso. El consejo sería ese, al final de cuentas. Si quieres ser una moda, pues quédate de donde estás. O sea, siendo campeón dos, tres veces, haciendo una coreografía que te va a pegar una vez, tal vez, un año, dos, y luego se acabó. Entonces, el consejo es que se preparen, que inviertan, que se vayan, que se arriesguen. No se quieren ir, no se riesgan a irse a giras. Los que lo hicimos como Rodrigo, como yo, como Paulina, como Ernesto, Maritza, y creo que ya, hemos sacrificado a la familia, hemos sacrificado todo por tener este lugar. Que eso es lo que creo que ahora hace falta mucho en la juventud. Algunos lo están haciendo, no digo que todos, pero muchos chicos que están escuchando a los maestros, están buscando este camino. Los que no, pues creen que con lo que están haciendo hasta hoy es suficiente. Los que no, pues creen que con lo que están haciendo.